En el marco de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, Tigo Nicaragua continúa desarrollando dinámicas que promuevan entornos más seguros a través del conocimiento de cómo hacer uso seguro y productivo del Internet. Mili Contigo ha proveído capacitación para la protección en línea a 22.891 niños, 112.737 maestros y 114.952 padres y tutores durante el 2021. En Nicaragua, a través del programa Conéctate Seguro, se contabilizan más de 1.443 personas capacitadas, de los cuales el 77% son niños y adolescentes que han recibido entrenamiento relacionado a la creación de hábitos saludables para el uso del Internet y prevenir el ciberbullying a través del pensamiento crítico y la empatía. María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo Nicaragua, dijo que el propósito de Tigo es construir las autopistas digitales que conecten a las personas, mejoren vidas y desarrollen las comunidades a través de Conéctate Seguro. Y otras iniciativas suman a favor de la concientización para hacer del Internet un espacio más seguro para los niños, adolescentes y jóvenes, destacando que el acompañamiento desde casa y el entorno educativo es vital para trabajar en la prevención. De esta manera, Tigo Nicaragua continúa consolidando su compromiso de conectar a las personas para permitir a todos los nicaragüenses acceder a un mundo de posibilidades a través de la construcción de espacios que permitan a las personas alcanzar todo su potencial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.